Nos encontramos en esta maravillosa casa frente al mar, en la exclusiva playa El Barco en Pulpos. Acompáñenme a verla. La sala principal que cuenta con un hermoso comedor y la cocina tienen acceso directo a una gran terraza. La sala principal que cuenta con un hermoso comedor y la cocina tienen acceso directo a una gran terraza.